La vida me ha hecho así Lo tengo que admitir, una farsante Que esconde el corazón y finge que el amor no es importante La vida me enseñó que sólo el vencedor es lo que cuenta Y en cuentos nada más tiene un final feliz La cenicienta Por eso soy así, feliz sin ser feliz A mi manera Las lágrimas en mí, las lloro en mi interior Nunca por fuera Por eso soy así, y así sería hasta el fin Aunque me duela Guardando el corazón Soñando que un amor Puede llegar El amor, la pasión, el querer La ambición, la traición, el poder Y una mujer La vida me enseñó Que sólo el vencedor es lo que cuenta Y en cuentos nada más tiene un final feliz La cenicienta Por eso soy así, feliz sin ser feliz A mi manera Por eso soy así, feliz sin ser feliz Las lágrimas en mí, las lloro en mi interior Nunca por fuera Por eso soy así, y así sería hasta el fin Aunque me duela Aunque me duela Guardando el corazón Soñando que un amor Puede llegar La vida no es fácil Tendré que seguir y luchar Sola, sin querer Sin amar Sin amar